Los 4 quintos de un número es 40, ¿cuántos serán los 3 décimos del mismo número? Entonces empezamos colocando acá 4 quintos de, que significa multiplicación, ahora un número que no sabemos, así que va a ser X. Es significa igual y ahora el 40. Bien, primero vamos a hallar X acá, como hay multiplicación, esta raya se puede prolongar. Acá, así 5 está debajo de todo, o sea, está dividiendo y cuando divide a todo va a pasar al otro lado multiplicando, así que va a quedar así. 40 por el 5, luego 4 está multiplicando a X y el que multiplica pasa a dividir. Acá 40, como hay multiplicación se puede dividir acá primero, 40 entre 4, 10 y 10 por 5, 50. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos serán los 3 décimos del mismo número? O sea, de esto que acabamos de hallar. Entonces, 3 décimos, ahora viene del, que es multiplicación, mismo número, o sea, del mismo número que me estaban hablando. Igual, como hay multiplicación, se puede dividir, 50 entre 10, 5 y 5 por 3, 15. Esto sería entonces, la pregunta, ¿cuántos serán los 3 décimos del mismo número? Es 15. Respuesta final. esh 써,不知道, dichos 3 décimos del mismo número, o sea, del final. VELOS WELES